Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Pronto, muy pronto, celebrando los 12 años de Radio Natividad. Seguimos al Dios de Israel, proclamando la Buena Nueva al Mundo. 10 y 13 de la mañana aquí en Venezuela. Y nosotros seguimos transmitiendo Fe y Actualidad a través de la 95.7 FM y la 101.7 FM también por la www.radionatividad.com. Saludando también a nuestros amigos de las redes sociales de nuestra invitada del día de hoy aquí en Fe y Actualidad de 30 de mayo del año 2022. Ella es Mayra Sánchez, quien es periodista egresada de la Universidad de los Andes. Actualmente vive en Londres, ya lleva 7 años aproximadamente allí. Y ella, además de promover siempre la paz a través del periodismo, pues también promueve el Evangelio a través de su servicio en sus comunidades eclesiales. Ella también, pues vamos a hablar aquí en este momento sobre la 56 Jornada Mundial de Comunicaciones. Bajo el lema, escuchar con los oídos del corazón, un lema propuesto por el Papa Francisco para esta jornada. Bienvenida a Radio Natividad y qué gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias padre y saludos a todos los oyentes que están conectados a través de Radio Natividad. Para mí es un placer, hace una semana atrás, unos días atrás padre, que estábamos en la Universidad Católica del Táchira, donde nos conocimos en el lanzamiento del libro del obispo de nuestro monseñor Mario Moronta, Hombre Nuevo. Bueno, pues sí, esta jornada tan importante, ¿no? Escuchar con el corazón. ¿Qué significa escuchar con el corazón? Bueno, yo creo que... Que son dos órganos muy diferentes. Muy diferentes. ¿Pero cómo combinar esto? Yo creo que padre, para escuchar con el corazón hay que orar mucho, hay que rezar mucho, porque si no, no vamos a escuchar con el corazón. Porque, bueno, también obviamente tenemos nuestra parte humana muy bien marcada y pensamos mucho y podemos juzgar mucho, podemos hacer, sí, juicios que a nosotros no nos corresponde hacer eso, pero somos personas humanas. Pero cuando nosotros oramos y pensamos en la dignidad que tiene cada persona y todos tienen la misma dignidad, desde la persona que está trabajando en un banco, el señor que está barriendo las calles, el preso que está en la cárcel, el hombre o una mujer que haya cometido X, Y, todos tienen la misma dignidad. Y a veces es difícil poder entender ciertas cosas que ocurren en la vida, pero, bueno, nosotros somos instrumentos de Dios. Y hay algo que a mí, padre, me ha ayudado mucho, ¿no? Es, ¿qué haría Jesucristo en este momento? Muy buena pregunta. ¿Qué haría? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, nada, rezar y ayudar a las personas. Antes de comenzar esta conversación, yo le estaba comentando que yo trabajo para una organización allá en Londres que se llama Baytree y tenemos una organización que ayudamos a mujeres con el tema de, bueno, que sean económicamente más independientes, que ellas puedan descubrir los valores familiares. Entonces, si tienen algún tema de estatus inmigratorios, también nosotros podemos contribuir y trabajamos junto con otras organizaciones y referimos al gobierno u otra organización u otra ONG. Y, pues, hay muchas cosas que en el término social se pueden resolver, pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el alma? Y es cuando uno entra y empieza a dar, que sí, una charla de bienestar o allí tenemos un oratorio. ¡Qué bien! Y no sabemos qué hacer, pues vamos a rezar, señora. Y salen y dicen, bueno, no se me resolvió mi tema de un beneficio que yo necesitaba, pero al menos me siento más tranquila y en paz. Sí, señora. Y es que precisamente esto, la necesidad de escuchar con el corazón, viene ya como un mandato en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, cuando el Señor le dice al pueblo, Escucha Israel, Shema Israel, que significa que antes de acudir o respetar los mandamientos o promover la paz, necesitamos escuchar. ¿Y escuchar a quién? A Dios, quien es el que promueve todos estos recursos para poder vivir en la paz, en la justicia y en la verdad. ¿Qué hace en Londres, además de estar en esta fundación? Nos estaba comentando un poco sobre que estaba en una parroquia, en una diócesis, con la catequesis y con la evangelización. Eso fue muy bonito, padre. Yo venía trabajando para una empresa privada cuidando personas de la tercera edad y estaba súper cansada. Y yo dije, yo necesito tener otro trabajo, un poco más calmado. Y empecé a buscar y una amiga me mandó el link y me dijo, miren, la diócesis de Westminster están buscando a una coordinadora de catequesis. Y yo dije, pero si yo desde los 15 años soy catequista, algo habré aprendido. Y apliqué. Apliqué. Y me estaba muriendo así de los nervios porque, claro, la entrevista súper formal como cualquier otra entrevista de otra empresa. Y ahí me empecé a dar cuenta y yo dije, wow, ¿no? La manera, ¿no? Como se va desarrollando los roles que hay dentro de la iglesia también. Que son igual o mejor remunerados que cualquier otra empresa privada. Allá. Y bueno, pues comencé a trabajar allí en una parroquia. Es parte de Londres, pero ya es como casi que a las afueras de Londres. Entonces uno como que no siente que es Londres, pero del área sí es Londres. Ok. Y bueno, pues fue para mí un reto. Primero porque, bueno, era todo en inglés, ¿no? O sea, uno lee las palabras en español, en la misa. Bueno, aunque yo desde que llegué allí siempre me he acostumbrado a que la misa sea en inglés, ¿no? Y ahorita que he ido a misa aquí en español es como que, como que, wow, ¿qué es esto, no? Pero bueno, el hecho es que estar en un rol donde desde los 15 años yo lo hacía, pero tener como una mayor planificación y decir, wow, o sea, tengo la misma responsabilidad, pero ahora frente a una parroquia con diferentes nacionalidades. Entonces allí había un africano o hay españoles, latinoamericanos, italianos. Entonces, ¿de qué manera yo le puedo hablar a la señora africana? ¿De qué manera yo le puedo hablar a la señora italiana? Entonces la italiana yo la puedo besar y la puedo abrazar. No pasa absolutamente nada. Pero si me llegaba una familia inglesa con el mismo amor y el mismo cariño, pero no demostrándoselo de manera física, ¿no? Ok. Pero sí siempre de cara, por supuesto, a Dios. Fue también un gran reto, padre, porque fue el tema del COVID. Y pues no se querían cerrar las puertas. Eso fue una de las últimas cosas que se dijo allá, cerrar la iglesia, porque también por el tema de bienestar, de salud mental, pues las iglesias y todas las religiones de una u otra manera ayudan a que las personas pues estén mejor. Sí, señora. Y bueno, lo tuvimos que cerrar, pero fue todo una cosa maravillosa en el hecho de la fe, de hacer el trabajo, de a veces hacerlo a distancia, de estar pendientes de las familias a través de un mensaje de texto. Luego, cuando regresaron, el pocotón de grupos, todos los niños como se tenían que dividir porque no podíamos, teníamos que estar en burbujas, no podíamos mezclarse. Pero siempre pensando y el trabajo para Dios y también para la diócesis. Y fue una cosa muy estructurada, pero a la vez con mucha fe y también conocer cómo la gente, diferentes nacionalidades, culturas, piensan lo mismo y están en el mismo camino de Dios. Es algo muy bonito y muy gratificante. Y luego que hay que saber interpretar también ese mismo lenguaje del amor que se transforma en los elementos culturales que son diversos a nosotros. Y nuestra fe, que es tan rica en religiosidad popular, en elementos litúrgicos aquí en el Táchira, en Venezuela, pues hay muchísima distinción allá. Total, total. O sea, era como, sí, era muy gracioso y siempre como que rezaba mucho cuando tenía una reunión con el sacerdote porque yo decía, claro, él piensa de esa manera y yo pienso de otra manera. Entonces, bueno, hay iglesias que pasan la lista los domingos, ¿no? Que viene que venir toda la familia porque si faltan tres veces no pueden hacer la primera comunión. Entonces yo le explicaba a él porque desde mi punto de vista no podíamos hacer como una tipo obligación, sino que la gente de una manera voluntaria fuera a la misa de querer a Dios porque yo soy libre de quererlo. Pero para quererlo hay que tratarlo y hay que rezar y hay que también ver las necesidades de otras personas porque cada uno tenemos diferentes necesidades, padre. Pero cuando nosotros nos quedamos porque yo, porque yo, porque yo, olvidamos nuestro prójimo y vemos como también las personas a nuestro alrededor y no tenemos que ir a un barrio más pobre. Nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, ¿cómo sufren? Porque no tienen comida, porque se le fue un familiar a otro país y se siente sol, lo que sea, se le murió a alguien muy cercano. Son sufrimientos. Entonces, en la medida en que yo me acerque o que nosotros nos acercamos a las otras personas, vamos viendo de, no, ese tema de ser comunidad, pero siempre al servicio de los demás. Porque eso es lo que estamos nosotros aquí en la tierra y pertenecemos a la iglesia para estar al servicio de los demás. Y eso es escuchar con los oídos en el corazón, como dice el Papa Francisco, que se encuentra en Europa, Mayra, hablemos sobre lo que pasa en Ucrania y Rusia, porque lo único que sabemos nosotros son informaciones que nos arrojan los medios de comunicación social y las redes sociales. ¿Qué pasa ya desde el punto de vista de la acción social y luego sentir como comunidad europea también? Sí. Bueno, pues me alegra mucho esa pregunta, padre, porque en la fundación donde yo trabajo, hace como un mes, mes y medio, nos dijeron, tenemos que prepararnos porque tenemos que recibir a las mujeres ucranianas. Y una de las personas que es la directiva me dijo, Mayra, yo quiero que tú te encargues un poco sobre la fe de estas mujeres. Entonces, el volver otra vez a mi vida normal allá, pero saber que de pronto ya llegaron estas señoras ucranianas o están a punto de llegar, de más allá de regularizar su estatus, el hecho de por todo lo que están pasando, que de una u otra manera, otros pueblos nos identificamos con ellos. Sí, señora. Son unas familias con muchos valores. Tengo varias personas que ya han estado adoptando a mujeres ucranianas. Las están recibiendo en sus casas. También recientemente una amiga está adoptando a una familia ucraniana. Entonces, son unas personas con mucha fe, en términos generales, con mucha fe, que quieren continuar su vida. Y yo creo que el tema, o sea, yo creo, padre, que estas cosas nosotros no las superaríamos si no conociéramos a Dios. Porque es que no entendemos, no entendemos muchas cosas de la vida. Claro, y podríamos preguntar dónde está Dios, si Dios es bien. Y si es bien, si quiere mi bien, si es mi padre. ¿Por qué me pasa eso, no? Entonces, yo creo que el tema de acción social allá, la gente es muy generosa. Cuando estas cosas, estas gestiones se hacen a través de organizaciones, de ONG, la gente lo apoya más, confía mucho en las ONG. Y bueno, yo creo que tratar en el tema de fe va a ser la base de todo. Y además que estas personas, lo que digo, son muy practicantes. Y tenemos que seguir con esa fe, tenemos que apoyarlas. Porque también va a ser un nuevo idioma. Una cultura completamente distinta a lo que estas personas están acostumbradas. Y yo creo que, bueno, pues al estar en Europa y estar tan cerca de Roma y del Papa, que yo cada vez que lo pienso no lo creo. Y me emociona muchísimo de tenerlo muy cerca, en kilómetros. Y por supuesto, siempre en el corazón, siempre el Papa ha estado en mi vida. Yo creo que también se está haciendo. Se está haciendo otras acciones. También se de otra fundación que está ayudando, también con principios católicos, está ayudando en la frontera con Polonia. Y muchas familias católicas de Polonia están recibiendo a estas familias ucranianas. Independientemente de que sean católicas o no católicas. Porque aquí lo que estamos es al servicio de los demás. Exactamente, la fraternidad universal. Vamos de siete años atrás, Mayra, hablando sobre esta transición y cambio también de lugares. ¿Se ha sentido llamada por Dios para vivir allá en Londres? O sea, llamada por Dios para expandir el Evangelio. Yo creo que se reafirmó. Se reafirmó. Sí, ahí hace muchos años una amiga me decía, Mayra, la gente comenta que el católico que llega a Europa reafirma o deja. Porque hay tanta, no diría yo libertad, libertinaje y tantos movimientos que aunque yo particularmente los respeto, no comulgo con ellos. ¿Qué pueden hacer que las personas, o que dudemos, o que nos reimplanteemos cosas de que no había pensado esto, no? A ver, crecer en una familia donde vamos a misa, vamos a rezar el rosario, se murió esta persona y hay que ir a la novena a rezar y a la misa. O sea, es como algo normal. Haber estudiado en un colegio de monja es algo normal. O sea, normal, normal. Llegar a un lugar y decir, yo como que aquí no soy tan normal. Entonces uno empieza como a replantearse qué es lo que pasa aquí, porque yo siempre he creído en Dios, porque quiero seguir creyendo en Dios. Entonces una manera de también de cómo le puedo demostrar, no por mí, sino por ser ese ejemplo también para que la gente descubra que hay un Dios, que hay un cielo, que tenemos que estar siempre con los demás, ayudando en lo que podamos. Y de esa manera, pues yo creo que definitivamente se ha reafirmado mi fe y tratar de ser un ejemplo en el primer mundo, que es algo normal. Bueno, aquí también lo hacía, puedo ir a bailar, a disfrutar y el domingo me voy a la misa y no pasa nada. O estaba haciendo aquí, aquí que hacíamos mucha labor social, porque allá la labor social es completamente diferente. Hacíamos una labor social un sábado y ya en la noche, bueno, vamos a hacer nuestra cenita diferente. Entonces yo creo que sí que estos siete años lo que ha sido es de reafirmar mi fe y de también pensar y meditar como yo a esta persona que tiene otro tipo de pensamiento y que sigue siendo súper buena, como yo puedo hacer apostolado. Hacer apostolado porque es diferente a ser apostolado aquí en San Cristóbal. Total, totalmente diferente a ser apostolado en una de las capitales más grandes del mundo. Sí, bueno Mayra, nos quedamos con un pedacito de su corazón aquí en Radio Natividad. Esta es su casa, la casa de nuestra madre, que es nuestra señora de Jerusalén. Y ojalá que tenga la oportunidad de visitar allá Israel para ir a la Casa del Pan, Betelén, Belén. Es uno de mis sueños, es uno de mis sueños, de mis metas. Estoy cerca, sí, yo sé que sí, una de mis metas era visitar Roma y saludar al Papa. Le grita al Papa, no me escuchó, pero no me importó. Todo el mundo me miró raro porque yo no le dije Papa Francisco, sino le dije Francisco. Porque bueno, es cercano, ¿no? Gracias, padre. Bueno, gracias, gracias a usted y esperamos que siga transmitiendo a Dios a través de su vida, su testimonio, que es la mejor forma de predicar. La transmisión de la fe se da a través del testimonio Mayra Sánchez, periodista, y también un laico comprometido, también de nuestra iglesia católica, levantando la bandera de Venezuela y del Táchira allá en Londres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, gracias por escuchar. Bueno, queridos hermanos, al regreso vamos a hablarles sobre esta película que se llama Consolatur, una película de Nuestra Señora de la Consolación, hecha en nuestra región táchirense. Ya vamos a conversar con ellos, ya vienen en camino, y ustedes siguen escuchando buena música católica aquí en Fe y Actualidad. ¡Gracias!